¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer como siempre poder acompañarlos. Por supuesto, yo estoy lista con todos los detalles y la información meteorológica. Sobre todo destacando estas condiciones de nubosidad, áreas de inestabilidad que hemos estado experimentando dentro de las últimas jornadas con áreas de precipitación a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sectores del centro sur del país, en puntos del oriente donde les mencionábamos un frente frío estacionario hacia la zona. Poco a poco va entrando en periodo de disipación. Y bueno, pues las condiciones de nubosidad y lluvias todavía continúan por una vaguada a lo largo de la Sierra Madre Occidental y una onda tropical hacia el sur del país, sectores del centro todavía registrando estas condiciones favorables para lluvia. Y seguimos hablando de actividad tanto en la zona del Golfo de México como en el Pacífico. Es importante destacar que se ha formado la tormenta tropical. Sally se ha internado precisamente hacia el Golfo de México y la tenemos que tener bajo vigilancia porque su trayectoria se enfila hacia la zona de Luisiana, Mississippi y se espera que esté llegando, tocando tierra hacia esta zona como un huracán. Ya le estaremos informando, por supuesto, los detalles al respecto. Por lo pronto hablamos de otro sistema de baja presión y es el que observamos ya en el Golfo de México, que en el transcurso de las próximas horas tiende a acercarse hacia las costas de Tamaulipas, también hacia la parte norte de Veracruz. Y esto también va a estar generando condiciones de inestabilidad a lo largo de la región noreste y partes del oriente del país. Esta noche continúan las lluvias en diversas alcaldías aquí en la Ciudad de México, también en el Valle de México las lluvias. Cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta en un 60% durante esta noche. 17 grados la temperatura para finalizar esta jornada. ¿Y qué es lo que esperamos este domingo? Muy temprano un cielo mayormente nublado. Las lluvias de manera ocasional temprano se van a estar presentando. Esto con un 40% y 13 grados la temperatura inicial. Por la tarde continúa este mismo porcentaje de precipitaciones, máxima de 23. Y durante la noche un cielo mayormente nublado y chubascos con 17 grados también para finalizar esta jornada. ¿Cómo iniciamos la próxima semana? Condiciones de nubosidad variable. Este lunes en un 50% las áreas de lluvia, 13 con 23. Se mantiene con 22 grados la temperatura máxima para este martes y miércoles y en un 70% a estas áreas de precipitación. En la Ciudad de Guadalajara medio nublado, chubasco y tormenta, 17 con 26, 26, 27 grados también para el lunes y martes de la siguiente semana. En Toluca máximas de 19, 20 grados, las condiciones de nubosidad medio variable y las precipitaciones continúan acompañándonos. Estas áreas de lluvia en un 60 y 70% para que lo tengan en consideración. El panorama para Puebla precisamente es de lluvia para este domingo en un 40%, lunes con un 50%, martes con 70, cielo mayormente nublado. En León hablamos de nubosidad parcial, 14 con 26 los valores este domingo, 25, 26 grados lunes y martes también nubosidad media y las precipitaciones que sin duda se van a estar registrando. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante que entró este jueves 10 de septiembre y la próxima será una luna nueva entre el jueves 17 de septiembre a las 6 horas para que lo tengan en consideración. Hasta aquí los detalles y el reporte que gusto me da saludarlos, que tengan una excelente noche.